en los medios y que la gente diga, ¡Ah, ese güey es comediante! Y está muy cagado. Y está muy cagado. Y está divertido. Y es una persona. Es que es eso. Es una persona, claro. Mira, pasa, pasa. Cuando intentas mover algo en la sociedad, cuando intentas modificar el sistema para que más tengan derechos, o dereches, la verdad es que pasa. Siempre. El presidente no ha entendido el asunto feminista. Yo no puedo creer. Esa que es un complot que empezó hace dos años con su gobierno. Y tú dices, ¡órale! Sí. Esa Marta la más debe estar así revolcándose ahí en su casa. Que además Marta lo entiende muy bien. Y en el programa me dijo un día, a ver, ¿no le vamos a pedir a un señor de 65? Que entienda que el feminismo... ¿Pero por qué no? Sí, pero... ¿Cuántos años tiene ella? Pero yo le decía a Marta, Marta, pero es el presidente. No puede estar diciendo unas pendejadas que hice en la mañana del feminismo. Y mira, no es lo que dice, Enrique. No es lo que dice. Mira, ¿qué hizo cuando fue que fue el gobierno? A ver, acuérdate. En ese sentido... En el 2000. ¿Qué hizo? Rosario Robles, antes que él, que fue la jefa de gobierno, primera sustituta porque... La ley Robles hizo Rosario Robles, ¿te acuerdas? La ley Robles, claro. Que hoy está en la cárcel, por cierto. Pero eso es otra cosa. Pero ya tiene una pan. Pero Andrés Manuel, cuando había que avanzar en... El matrimonio igualitario. Las tipificaciones, matrimonio igualitario, metió todo abajo de la fombra. Fue hasta Ebrard. Fue hasta Ebrard. La verdad, el que lo hizo fue Ebrard. Pero López Obrador nunca ha tenido esa empatía con esos temas. Hay que decirlo. Y muchos otros políticos. Y cada quien puede pensar lo que quiera, pero no siendo el presidente de todos los mexicanos. Claro, porque eso de que yo ya no me pertenezco. Sí, no. Sí, pero sigues perteneciendo a tus ideas únicas. Claro, claro. No puede ser. O sea, no te perteneces, pero no aceptas la diferencia. Y yo insisto, ¿eh? No es lo que dice, es lo que no dice. Y lo que hace. O sea, ¿cómo puede ser que el presidente no se haya manifestado nunca a favor del feminismo? Y nada más dice, no soy feminista, soy humanista. Y él dice, a ver, como si no hubiera feminicidio. El gabinete más. El gabinete más paritario. El gabinete más paritario. No me chinguen, ¿no? Bueno, cuando se fue Olga de Gobernación, ¿te acuerdas del video cuando presentó al Conde Contar? Fue horrible. Digo, a Ana Augusto. Yo dije, yo no quiero ser Olga en ese momento. Yo tampoco. Hasta hice un meme musical que decías de cuando dice, y Olga que... Pues yo la puse. ¿Por qué fue? Para que fuera la primera secretaria de Gobernación. Exacto. Y por cuata. Y por cuata. Sí. Bueno. Y luego dice, y pues... No sé si cuata, ¿eh? Pero sí por cuata. Siempre soñó cuando estaba al Senado y la quité, qué mala onda. Entonces la regreso al Senado. No, no, no. Y la cara de Olga así de... Y se marchó. Sí. Y a su barco le llamó. No, horrible. No le hizo ningún reconocimiento a su trayectoria, a su talento. Y llegó su doble igual. Igual, igual. Pero lo dijo en más sentido del humor. Ah, no, es más joven un poquito. Sí, pero lo viste cuando Lili Tellez le entró. Lo único que he visto son sus memes. Del conde contar. Sí, sí, sí. Del abano de los monstruos. Exacto. Pero cuando estuvo en el Senado y Lili Tellez... Muy bien lo del regalo. Muy bien. Yo no... Mire, yo vengo de un gobierno. Porque sería así como... Claro, claro. Que no acepta regalos. Los hay, los... Sí. Pero bueno, son gajes de la política. Pero volviendo al tema de la inclusión. Fíjate, hay muchos grupos que no se sienten parte de la sociedad. Y si los empezamos a enumerar a Adela, no acabamos. Sí, no acabamos. O sea, a ver, alguien con discapacidad. Sí, también. Bueno, las mismas mujeres. Pero es que cuando alguien intenta hacer un cambio cultural. Cuando alguien intenta hacer una mayoría en este país. Yo entiendo. O sea, yo no voy a ir a derrumbar una estatua o algo así para protestar por el feminismo. Sí, si vas a llamar la atención, ni modo, hay que hacer lo que tengas. De esa tensión, de odio. Están matando a 10 mujeres casi 11 todos los días en este país. Es lo que te digo. Entonces, es un asunto de establecer diálogos. Y si tú en lugar de dialogar con unas mujeres enfurecidas con justificación histórica. Sí. Bueno, ahora que están con lo de que si la cabeza de... Sí, sí. Que Colón fuera y no sé qué. Bueno, desde la Malinche que... O sea, ¿cómo hemos tergiversado la historia para ser... La historia de la Malinche, claro. Ver a la Malinche como una traidora a la patria, etcétera, etcétera. Es que ahí vienen todos nuestros problemas. Que fue todo lo contrario, exacto. Que de ahí vienen todos nuestros problemas. Como si los aztecas hubieran sido santos y no les sacaban el corazón. Sí, el corazón. Los comían, exacto.